Vamos al primer millón, por favor. Acuérdense que para participar en este juego me tienen que escribir a casilla de correo Susana Jiménez, nada más. Y por favor, mándenme la etiqueta de... Terma de litro y medio. Cualquier tapita de... Yogures enteros na serenísimo, postres y flanes serenitos. O cualquier etiqueta de... Elite. Un papel suave en tu vidana. Muy bien. Bueno, muy... ¡Marcelo! Sí, Susana, acá estoy. ¡Marcelo, Marcelo, vamos, Marcelito, suerte! A la una, a las dos, a las tres. Muy bien, el juego del millón. Sí. Y el sobre es de Enrique Pregliasco, de San Luis. Enrique Pregliasco. Sí, está bien, está muy bien. Muy bien, Enrique Pregliasco. ¡San Luis, vamos, San Luis, los estoy llamando! Pregliasco de San Luis, el número... ¡Ah, está! San Luis, estamos llamando a San Luis. ¿Me tenés? Enrique, por favor, decime hola, Susana. A ver. La llama. Enrique, por favor, ¿eh? Por favor. Te comunicaste con el... ¡Ah! Cortamos para que nos sepan. ¿Qué hacemos, otro? ¡Otro, Marcelo! ¡Rapidísimo, rapidísimo, por favor! ¡Otro, Marcelo! ¡Rapidísimo! A la una, a las doce, a las tres. Muy bien, el juego del millón. Y ahora sería para Elías Nicolás Sosa, de Entre Ríos, de la ciudad de Concordia. Elías, de Concordia, de Entre Ríos. Vamos, Elías, me tenés que decir hola, Susana, por favor, si no nos podemos seguir. Hay un millón en juego. En la calle Feliciano. Feliciano, el 1500. Elías. Hola, Susana. ¡Hola, Elías! ¿Cómo estás, Elías? ¿Cómo estás, Elías? ¿Cómo andás? Bien, amor mío, muy bien. Bajá la tele, así no nos acoplamos. Elías, me tenés que elegir un número del uno al... Ah, no. ¿Cómo te va? ¿Eh? Elías. No te escucho yo. Mi amor. A ver, bueno, ya te ganaste mil dólares porque mandaste la carta por el correo argentino. ¿Está bien? Perfecto. Bueno. Y ahora me tenés que... Perfecto. Un número del uno al dieciocho, Elías, querido. El once. Número once para Elías. A ver qué hay en el once, chico. Cinco mil. Cinco mil dólares. Pero como mandó la etiqueta de... Elite. Tenés otra oportunidad. Bueno, el... El cuatro. Número cuatro. A ver, a ver, a ver qué hay en el cuatro, por favor. ¡Auto! Elías. Pero qué maravilla, vas a poner un auto en el arbolito. Querido, Elías. Elías. Sí, no te escucho, lo que pasa es que... Sí, todos se llaman. Bueno, te volvemos a llamar en un minuto, Elías, los papeles del auto para arruinar todo. Un beso grande. Te queremos mucho. Yo también, amor. Gracias, chao, divino. ¿Dónde estaba el millón, chicos? Doce, diecisiete y dieciocho, Susana. ¡Opa! Bueno, el pozo acumulado quedó en ciento veinte mil dólares. Volvemos ya, por favor. ¡Vamos! Susana Jiménez, te estamos llamando, queremos ganar. Susana Jiménez, te estamos mirando, queremos ganar. Susana Jiménez, te estamos llamando, 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 queremos ganar.